¡Mai, ya me voy! ¡Pero, pero! Tranquilo, solo serán dos días de nada. ¡Pero yo quiero ir contigo! ¡Qué pesado! Que el hotel donde viajo no admiten perros. Pórtate bien y no rompas nada, ¿vale? ¡Pero que no me quiero quedar solo o me aburriré! ¿Tienes a Willyrex en la tele para entretener? ¿Y si por la noche tengo pesadillas? Enciende la luz. ¿Y si se quema la casa? ¡Pira, agua! ¿Y si se hunda la casa? ¡Abre la ventana! ¿Y si tengo que ir al baño? ¡Pues vas al baño! ¡Ah! ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si tengo hambre? ¡Aaah! ¡Te he dejado la nevera llena de chocolate! ¿Chocolate? ¡Uh! ¡Vale, Trolli, tranquilo, está todo bajo control! ¡Diviértete en tu viaje! ¡Adiós! Dos horas más tarde... ¡Ja, ja, ja! ¡No me voy a ir! 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 ¿Eh? ¿Qué? 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 ¿Qué no queda chocolate? No, 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 no. ¿Trolli no me dejó la nevera llena? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me ha gastado todo? ¿En los armarios? ¿En el horno? ¿Pero cómo puede ser que no quede nada de chocolate? ¡Si apenas han pasado dos horas! Que no queda más Que no queda chocolate Trollino 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 Hola me presento Soy Mike Narrador Y por si acaso aún no me conoces lo suficiente Voy a explicarte que es lo que Estás a punto de ver Básicamente Mike o sea se yo Soy adicto al chocolate Y cuando este recurso Tan valioso me falta Paso por 5 fases Muy oscuras La primera fase La fase de ansiedad Que me voy a morir de hambre Segunda fase Fase de negociación Trollino se quien ha sido el mejor perro Pero por favor Has de aparecer chocolate en la nevera Como siempre Y prometo Que no volveré a cagarme la alfombra Por tres días Tercera fase Fase de agresividad Pues si no me das chocolate Te lo arrebataré de tus manos frías y muertas Cuarta fase Fase de aceptación ¿A quién quiero engañar? Voy a morir de hambre Voy a morir Y quinta fase La fase de Rebelión Ya me cansaré de sufrir Y de pasar hambre Se acabó ¿Qué te pasa Trollino? ¿Te creías que aceptaría mi destino? Y que moriría como un perro Bueno Tardo o temprano Moriré como un perro Porque soy un perro Pero no hoy Superaré este fin de semana Y me da igual lo que me digas Me da igual que me prohíbas subirme a la cama Me da igual que me prohíbas romper las muebles O escapar de casa Si hace falta lo haré Porque mi instinto animal me impide morir aquí Igual que me impide acercarme al fuego Y no soy tan tonto como crees De hecho dicen que el perro se parece a su dueño Y si tú no estás listo Trolli Algo se me tiene que haber pegado ¿No? Al fin y al cabo Hasta nos hemos acostado juntos Alguna que otra noche Aunque bueno Eso es otra historia A ver Si no he sido lo suficientemente observador Que nunca lo he sido Juraría que Trolli Antes de irse Siempre buscaba unas llaves que activaban Estas luces Así que el reto sería Encontrar la llave Que enciende las luces Y no hace falta ser un genio Para saber Que obviamente Es esta llave O esta O esta O todas Trolli sabe que soy muy vago Y que nunca aceleraría todas las palancas Eh No se ha encendido nada ¿Verdad? No No es tan fácil A ver chicos Hay que pensar como Trolli ¿Dónde dejaría Trolli Una llave Para asegurarse De que yo Nunca lo tocaría Tendría que ser Un lugar al que yo Nunca me acercaría Por ejemplo La tarta de café O el agua El baño En el baño En el baño No hay ninguna duda En las duchas En las duchas Tiene que haber Alguna llave Algún Algún botón Eh He encendido la ducha Yo nunca me he duchado A ver A ver A ver Aquí Mira Esto puede ser una llave Sí Esto puede ser una llave secreta De Trolli A Trolli le encanta el agua Y yo lo odio Espera A ver Eh Sí 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 Vale Ya lo habéis visto Chavales Estamos una lucecita más cerca De abrir La puerta al chocolate Eh Ah Y hablando de sitios Donde yo nunca me acercaría Nunca me acercaría al agua Pero tampoco al fuego Porque mi estento Me hace alejarme Y estoy seguro De que aquí Aquí Por aquí tiene que haber otra llave A ver Ahí Ahí He apretado un botón Sí Sí Vale Perfecto Hemos encontrado dos llaves Nos quedan tres Y estoy completamente seguro De que esta es una de las llaves Que nos faltan A ver Conociendo a Trolli No Seguro que el patrón de desbloqueo Es Una T Una T De De te quiero Mike A ver No Qué raro La del móvil Si es una T de te quiero Mike A ver Donde más puede haber ocultado Mira Aquí tenemos otra cosa Que parece otra contraseña Esto me pasa por no prestar atención Si mirase más allá De la tele y el chocolate Seguro que sabría salir de aquí Eh Esto es una pista Trolli no es demasiado vinagre No le gustan los colores vivos Trolli no lo ha debido de colocar Para algo de la puerta Y hablando de puertas Aquí en el armario de Trolli Seguro que si entro a su Uh Aquí hay un botón ¿No? Ahí está Ahí está Eh Se ha roto el sofá A ver No No se ha abierto ¿Tendrá que ver con el sofá? Espera Espera Creo que en el sofá había algo A ver A ver A ver Entramos al closet Salimos del closet Porque hemos cambiado Ahora somos perros listos Y ahí hay otro Le he dado algo ¿No? Le he dado un botón Sí 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 Estoy cada vez más cerca Solo me quedan dos códigos El código de desbloqueo de la puerta Y Y este código Que también es un poquito extraño Eh Necesitamos más pistas A ver Eh Tal vez Las flores Aquí en la maceta Hay algún código Aquí Este botón ¿Qué es esto? Y yo quería códigos Que me han hackeado la casa ¿Qué es esto? Resetear Ah Que me he metido en el ordenador ¿Qué hago aquí? Verde 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Este juego no me gusta Me voy Se acabó Vale Tenemos Dos códigos El ordenador de casa A lo mejor aquí En las librerías Hay alguna cosa A ver Aquí hay un hueco Aquí hay un hueco Aquí hay gato encerrado Aquí hay acerix encerrado Colores primarios Colores primarios Los colores primarios Obviamente Mi color Que es el amarillo El de trolino Que es el rojo Y el que está entre medias El azul Venga 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 Espera ¿Dónde están? Las dos esquinas Vale El rojo Que está en otra esquina Y arriba Y el de en medio Venga Lo tenemos chicos Lo tenemos Esto va a ser la otra contraseña A ver Entonces hemos dicho Que A ver Lo pongo todo reseteado Los dos amarillos Los rojos Que estaban aquí Y el azul Sí Se ha activado ¿Qué? Pero si ha suena algo Suena aquí ¿No? No fastidies Que lo que eres bloqueado Se encuentra en una puerta Que está bloqueada Tío Así no avanzamos Y este Este cofre También está bloqueado Venga Anda Pero 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 Me cago en ti Trolino ¿Qué quieres matarme de hambre? Seguro que hay chocolate Y esto no sirve para nada Entonces Está perdido Que se han retirado Las librerías Este cofre ¿Aquí habrá chocolate? No Fuse Se puede poner En piedra llena de caca ¿Y pa' qué quiero yo un fusible? ¿Pa' qué quiero yo esto? Ni siquiera he visto piedra llena de caca Yo donde cago Es en las alfombras A ver Si nos está escapando algo Hay algo que no estamos viendo Y es Pues posiblemente Porque después de tomar tanto chocolate No veo nada El desagüe no se puede entrar ¿No? ¿Aquí detrás de la toalla hay algo? Hay que empezar a pensar Eh ¿Sabes? De forma paranoica O sea Puede haber algo en cualquier sitio En esta casa Detrás de los cuadros Mira, mira Entre la librería La llave La llave La llave del cofre La llave del cofre ¡Oh! Unas tijeras Que pueden romper Pueden romper la alfombra En la que me cagué ayer A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¿Qué escondes por aquí, Trollino? ¡Oh! Otro cofre Y otro Otro fu... Esto ya lo tengo, Trolli ¿Para qué quiero yo los fusibles? Se hubieras comprado chocolate Hay que estar atentos En algún sitio De esta casa Tiene que haber Eh... Una piedra llena de caca Eh... Estos botones Ya hemos tirado la cadena 20 veces En los desagües no hay nada Aquí arriba tampoco ¡Llegó la hora, chicos! Hay que atravesar El cuadro ¡Au! ¿No? ¿No puedo atravesar el cuadro? Es lo típico de las películas Que siempre se puede atravesar los cuadros ¡Eh! Esta... Esta piedra es piedra cacosa ¡Anda! Si que era esto Que no había que ponerlos en piedras llenas de caca Hay que ponerlos en piedra cincelada de esta O sea, que no nos basta con buscar llaves Tenemos que buscar fusibles Empiezo a perder la esperanza Necesito fusibles A ver, a lo mejor hay un cuadro ¿Puedo sacar esto de aquí? No, no Eh... Y este reloj tampoco Supongo que apuntar a una hora determinada No ayudará en nada, ¿no? ¡Aaah! ¿Cómo hacemos esto? Necesito abrir esta trampilla Esta trampilla seguro que es La continuación Aquí puedo subirme Eh, no habrá No habrá algún disco aquí Algún disco diamantito puesto No, no No Aquí tampoco hay nada Madre mía Estoy dejando la casa patas arriba Y no encuentro nada No Aquí no hay nada ¿Aquí habrá algo? A ver, hay que mirar muy bien ¡Eh! 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 Lo sabía Si es que tenía que haber venido aquí desde el principio Si es que no siempre esconde las cosas donde hay agua O sea, que ahí no voy ¿Puedo dar? Eso es un botón Estoy segurísimo Ahí está, ahí está Vamos Mike ¿Tú puedes? ¿Tú puedes? ¡Oh! No sé qué he hecho peor le he dado No sé qué he hecho peor le he dado Le da al botón Le da al botón He tenido que abrir algo He tenido que hacer algo ¡Sí! ¡Sí! Solo queda una llave Y obviamente La llave que nos queda Estar aquí Todo tiene que tener relación Este código Los fusibles El ordenador No he mirado debajo de la cama ¿No? Debajo de la cama Timba siempre Que mira debajo de la cama Encuentra una No Aquí hay algo Aquí hay algo Trolli no debió esconderlo mientras dormía ¿Qué ha pasado? Se ha activado algo Se ha activado algo No habrá sido la última llave ¿No? Sí Que ya está Que ni fusibles ni leches Que nos lo hemos pasado Que nos lo he No No Te estarás riendo Desde las cámaras de vigilancia Trolli ¿Eh? Todo esto era una mentira Para darme esperanza Tú sabías que esto no había nada Que me iba a poner a encender las dones Como un tonto Como un tonto Como un interruptor No, no, no A ver Algo ha tenido que pasar Algo ha tenido que pasar Porque cuando le he dado Yo he oído una puerta A abrirse Clarísimamente Una puerta de hierro O algo Puede haber sido Espera ¿Será que? ¡No! ¡No! Se ha desbloqueado Estas puertas de hierro Que me impedían pasar A través del cuadro Sabía Sabía Que este cuadro No podía estar aquí Por nada Y aquí hay Direcciones ¿Qué es esto? Eh Oposites Atra A ver A mí me atraen Muchos supositorios Pero no creo que A solucionar el hambre Sea meterse uno Para el culo ¡Ah no! Quita, 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 quita No he dicho nada Opósites Opuestos No supositorios Opuestos Se atraen ¿Y qué cosas opuestas Se atraen? Muy fácil Mike y Trolli Como el vinagre Y el diamantito Y no como Mike y Mayo Que se repelen Como si fuesen Eh Imanes Porque los imanes Si son iguales Se repelen Y si son opuestos Se atraen Como las cargas magnéticas De una brújula Y Chan, chan Lo hemos Lo hemos conseguido Gracias Mayo Gracias Trolli Gracias supositorios Porque tengo ahora Una suposición Dentro de Cabeza 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 No penséis mal A ver Esto parece En coordenadas De una brújula Y ahí Tenemos Direcciones Que podrían ser Las de una brújula Entonces tenemos Noroeste Suroeste Este Norte Suroeste Y oeste Me voy a dar Muchos viajes Porque no me voy a acordar De ninguno Bueno De hecho A ver El primer viaje Es este Este de hecho Porque es el este Jaja El este Es la derecha Así que lo ponemos Mirando a la derecha Si Lo se Lo se Esto va para largo Pero es que soy Muy cortito Mi memoria A largo plazo No funciona bien Noroeste Noroeste O sea Hay que poner Este mirando al noroeste Que es El norte Es Arriba Si Y oeste A la derecha Vale Noroeste Ahí lo tenemos Para muchos Sé que esto Será tedioso Porque no entenderéis Que estoy haciendo Suroeste Pero básicamente Ahí hay un cartel Que me dice Donde tengo que apuntar La flecha El sur Es abajo El oeste Está a la izquierda Pues suroeste Es abajo a la izquierda Vale Siguiente Este ya lo hemos puesto El norte Vale Que es hacia arriba Pues ponemos este Mirando hacia arriba Y ya solo nos quedan dos Voy a intentar aprendermelo De memoria A ver Que serían El oeste Y el sur Oeste Venga Pues el oeste Está Hacia la izquierda Y el suroeste Es abajo A la derecha No Suroeste Es abajo A la izquierda Ya lo he hecho mal Noreste Suroeste Suroeste Oeste ¿Qué pasa aquí? Si esto está bien Mi inteligencia No ha podido fallar Se ha tenido que abrir Algo ¿No? No Esto tampoco Esto tampoco Tampoco me han dado Ningún fusible ¿Qué está pasando aquí? A ver A ver A ver Me está liando mucho esto Opósitos Se atrae Opósitos Opuestos Opuestos Hay que ponerlo Al contrario Que esto No fastidies Y yo rayándome La cabeza Esto Se atrae con Lo contrario 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 Que sea de izquierda Esto se atrae Con lo contrario Que sería Abajo Y esto se atrae Con lo contrario Que sería Arriba A la derecha Si Si No sé Que he hecho Pero sona algo Ha sonado algo Chicos ¿Se habrá abierto esta puerta? ¿Se habrá abierto esta puerta? Si 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 Y aquí va a haber otro fusible Otro fusible No otro fusible Nunca en mi vida Había estado tan contento Tengo una maldita antorcha De una maldita antorcha de redstone Y eso Que da antorcha de redstone Me tiene frito Y el fusible abre No No me abre nada Para abrir esto Para abrir esto Tengo que hackear el sistema Y para hackear el sistema Tengo que saber Que diablos Hacen todos estos códigos Y no tengo ni idea De que hacen estos códigos Me voy a tener que poder hacer Matemáticas random En plan Uno Más dos Menos tres Eh Más tres Tres Por ocho ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Si es que no sé ¿Qué tengo que hacer aquí? Me lo invento O sea, aquí hay un uno Pues pongo un uno Aquí hay un siete Pues pongo Eh Amigo Amigo Va a ser sumar A ver, a ver, a ver Uno Más dos Es tres Más tres Es seis Más tres Es nueve Más ocho Ya no lo sé Porque no tengo dedos Es para contar Son diecisiete, ¿no? Sí Entonces pongo Uno, dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Y no me cabe más ¡Qué bien! No me cabe más Estúpidas matemáticas ¡Me cago en todo! ¿Por qué los perros No sabemos de informática? ¡Ugh! Si no puedo hacerlo Con inteligencia Lo haré por las malas ¿Qué? ¿Te crees que puedes Detenerme Porque los perros No sabéis usar el ordenador? Pues me da igual Porque me lo cargo Ahora mismo voy a cargarme En tu alfombra favorita ¡Me voy a cargar en la alfombra, trolli! Nunca Eh No No, 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 no No será esto, ¿no? Dos, uno, tres Uno Dos, tres Dos, dos Uno, uno, tres Como Espera, como coincida Como coincida Como coincida Trulli es un genio Uno Aquí me suena Aquí van dos Aquí me suena Aquí van tres Aquí me suena Aquí van dos Aquí me suena Que me lo estoy inventando Aquí me suena Que me lo sigo inventando Un poquito así Y venga Creo que ya es momento De darse la vuelta Ni siquiera sé Si cuadra Espera, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver Dos, uno, tres Un, dos, tres Dos, dos Uno, uno, tres Vale, vale, vale Lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos No, no lo tenemos No lo tenemos No lo tenemos A ver que si esto no funciona Ya no sé qué hacer Uno, dos, tres Eso es fácil Dos, dos Uno, uno, tres Vale, vale, vale Venga Ahora sí lo tenemos Por favor que funcione Si no es esto ya no sé qué hacer Si no es esto ya no sé qué hacer A ver, relleno todo Porque todo tiene Ahora sí ahorro tiempo Entonces aquí hay una escalera Porque hay uno Dos Aquí tiene que caer tres Aquí hay dos Seguidos que tienen dos Aquí hay dos seguidos que tienen uno Y aquí hay Uno, dos Y tres Y Si todo Ha salido bien El sistema ¿Por qué? Aquí falta uno Tiene que estar ¡Hackeado! ¿Qué me han dado? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No lo leo Frase célebre random de internet El tiempo siempre apunta abajo El tiempo siempre apunta Eso sí que sé que es Eso sí que sé que es Los relojes Los relojes que yo dije Oh, no será que hay que mover los relojes Y es que de hecho tiene todo el sentido O sea, porque ¿Para qué iba a tener troll y no tantos relojes? Con uno vale De hecho me tiene a mí Que por las noches duermo Y por el día ¿Cómo? Esto ya está ¿Qué ha pasado? Ha tenido que cambiar algo Esta puerta se ha abierto Ya se había abierto antes Oh, sí, 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 sí Chocolate Choco Ah, bueno Igual me sirve Sí, sí, sí Fusibles 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 Me voy Me voy La sienta, trollino Pero este perrito ya no es tuyo Me voy Soy libre Mike ¿Trolli? ¿Pero qué haces en la calle? Menos mal que justo he llegado ¿Qué? ¿Ya es lunes? ¡Suscríbete al canal!